¡Suscríbete al canal! ¡Ay, cómo llueve orégano en la pizza! ¡Es que llueve orégano en la pizza! ¡Otra de hojaldre y a doblar, 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 doblar! ¡Y luego a ponerlo bonito! ¡Bonibo, bonibo, bonito! ¡Mira qué bonito, qué bonito! ¡Con este denocito ahí! ¡Tenedorcito! ¡Huevear, huevear, huevear! ¡Ay, qué rico cocinado! Gracias por ver el video.